Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de la hora que estés viendo este video. Para ti si no me conoces, mi nombre es Yalina González, su realtor en español, aquí en Miami-Dade. El día de hoy, como todos los días siempre, vengo para acá, para Homestead. Casi todas mis transacciones y todas mis propiedades en venta son acá, en el área de Homestead, Florida. Les voy a mostrar esta hermosa propiedad, 4, 3, garaje para 3 habitantes, para 3 carros. Vamos a entrar a ver esta hermosura de propiedad. Cuando entras a mano izquierda, encuentras una de las recámaras. Miren el clóset. El baño común para estas 2 habitaciones, recuerden que esto es un 4-3. Miren. Miren qué belleza de propiedad. En esta los cuartos la tienen de alfombra. Estos cuartos quedan aquí a mano izquierda cuando tú entras. Miren acá el área común de la casa. Este viene siendo el recibidor. Aquí el living. Miren la cocina, qué belleza. Me encanta. Todas estas casas tienen su isla. Bellas, bellas estas propiedades. Recuerden que todos tienen los appliances incluidos. Este es acá el pantry para la cena. Miren qué belleza. Este es el master. Miren bien amplio. El walk-in closet. Acá tiene su taza independiente. El shower y la tina. Miren. Todos tienen el lavamanos doble. Esta se encuentra en el área de Homestead. Y lo mejor de esta, que es una belleza, tiene una recámara con cocina y todo independiente de la propiedad. Miren. Este es el laundry. El Lazy. Miren esto, qué belleza. Este tiene su cocina independiente. Pues si la familia tiene, quiere vivir con sus padres. Saben que los padres, cuando están mayores, les gusta tener su cocinita para su cafecito y sus cosas. Y este sería el indicado. Miren qué belleza de propiedad. Esto viene siendo un apartamento en la propiedad. Este vendría siendo su cocina con el comedor. Y aquí el cuarto con el closet y el baño. Tiene otro medio baño. Aquí en el pasillo para entrar al garaje. Esto es un closetito. Y aquí el garaje para tres carros. El acceso para el ático y el worry gire por allá. Así que con estos garajes de tres. Más, en el dragway que caben como tres, cuatro más, va a tener espacio hasta para ocho carros. Bella, esta propiedad. Todo es de impacto. Todo es contra impacto. Todas las ventanas. Miren el patio que tendría. Qué grande. Miren qué belleza, chicas. Y chicos. Así que ya saben, si estás interesado en comprar una nueva propiedad acá en Homse, me puedes llamar al 786-486-1817. Yalina Turrial, todo en español, aquí en Miami-Dade. Miren.